ARIZONA MI CASA ARIZONA MI CASA Van ustedes a tener un gasto aproximadamente de máximo 400 dólares. Se va a evaluar si la casa tiene termitas, cómo están los sistemas de la casa, tanto de plomería como el drenaje, que es el aire acondicionado. El inspector entra al ático, revisa todas las líneas de la plomería que están en el ático, las líneas eléctricas, la caja eléctrica, si la casa está suficientemente con insulación, si los trusts o las vigas que sostienen esta casa no están con fracturas. Todo esto, el techo, las paredes, las ventanas y cierran siempre bien las ventanas. Este es un dinero súper bien empleado cuando estamos en la compra de nuestra casa. Usted tiene la opción de usar un inspector o no, pero lo más recomendable es que usted haga una home inspection, una inspección de su casa. No está obligado, pero es muy recomendado. En la otra mano tenemos el avalúo. El avalúo de su casa es obligatorio, no podemos brincarlo. El avalúo es un requisito que el banco le pide para poder aprobar el préstamo. ¿En qué consiste? Bueno, va a ir también una persona con licencia, va a revisar la casa, pero la revisión de él va a ser un poquito más, qué diríamos, más ligera. Va a considerar también cosas como la plomería, como el aire acondicionado, como las condiciones del ático, pero no va a ir a tanto detalle. Por ejemplo, él va a revisar y va a sentir, o sí, sí está sintiéndose fresca la casa. Ok, sale aire por el aire acondicionado, pero no va a revisar los grados en que ese aire acondicionado está aventando el aire o está entrando hacia el ático. Va a entrar un poquito al ático, pero no va a revisar si hay vigas rotas, a menos que fuera algo muy evidente. Va a ver la caja eléctrica, pero no va a abrir la caja eléctrica para ver si en la caja eléctrica hay uno o más cables conectados en un breaker. O sea, el avalúo va a revisar su casa, pero no a la misma profundidad de una inspección. Entonces, si usted está considerando el comprar una casa, primero que nada, haga un poquito de ahorros. Recuerde que es muy importante para que usted tenga acceso a préstamos con asistencia. Vamos a considerar que usted sea una persona que ha hecho un poco de ahorros, entonces eso le va a ayudar. Mi teléfono aparece aquí en la pantalla. Llámenme para que nos sentemos, platiquemos cómo es este proceso en la compra de su casa. Y también tenga muy en cuenta que va a tener estos dos gastos, la home inspection y el appraiser, la inspección de su casa y el avalúo de su casa. Que no son los, parece muy idénticas las funciones de ellos, pero no. El avaluador nos va a dar un reporte y nos va a decir, esta casa tiene este valor en el mercado. Entonces, mucha atención porque el inspector nos va a decir, este es el reporte de las cosas que no están funcionando bien en esta casa. Así que, muy diferente una inspección que un avalúo. Yo soy Marta Navarro, yo vendo casas y los invito a que me llamen. Aparece mi teléfono aquí en pantalla. Que entren a mi página, que me manden un mensajito. Yo estoy a sus órdenes para cuando consideren vender o comprar su casa. Estamos en la vista de mi casa y regresamos.